... Bien, buenas tardes. Vamos a empezar ya con el acto, a ver si podemos... ...de José Manuel Caballero Bonal, es para mí como transitar de nuevo por un paisaje... ...me parece imprescindible. Pensé entonces que Agatha era una novela... ...los años en Madrid, del primer tomo, del tomo del tiempo de las terras pérdidas, me parece un verdadero resultado.